La duda persiste en el ambiente y es la razón por la que piden revelar nombres y formalizar la acusación. Ante las recientas declaraciones por parte de funcionarios, específicamente del Servicio de Administración de Rentas, en donde señalan de manera general de que los empresarios en Honduras son corruptos, nosotros queremos pedir a las autoridades gubernamentales, a las autoridades del Servicio de Administración de Rentas, que en el caso de tener conocimiento de esos empresarios que procedan a realizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, ante los órganos que sean competentes para conocer de esos casos. Y es que las declaraciones vertidas por el director del SAR fueron temerarias. Siempre hemos dicho que las revisiones se deben de hacer para la fiscalización de estas empresas, sin embargo no nos parece correcto que en muchas ocasiones estén tildando a ciertos empresarios de que son corruptos, pero no hemos visto al día de hoy esa gestión en el Ministerio Público o esa denuncia directa para estos funcionarios. No nos podemos llevar de encuentro a todos los empresarios por uno que otro empresario que no está cumpliendo con los regímenes. Es por ello que recomiendan hacerse presente ante el Ministerio Público y traer las pruebas correspondientes. Yo le diría al director general del Servicio de Administración de Rentas que si él conoce quién es o los narcotraficantes, que venga a mí. Yo lo voy a acompañar a presentar el requerimiento fiscal al Ministerio Público. Yo también sé hacer requerimientos fiscales, así que no tenga pena, traiga las pruebas y yo lo voy a acompañar al Ministerio Público. Cuando usted tiene e imputa una acción, y peor si usted es funcionario público, está en la obligación de poner en la palestra pública los documentos o los medios probatorios con los que cuente para sustentar su tesis, peor si usted es funcionario público. No metamos en un solo costal a todos los empresarios, ya que la mayoría de los empresarios son honestos, ya que la mayoría de los empresarios lo que buscan es generar empleo, y eso es lo que creo que al final estaríamos buscando los hondureños para que este país salga adelante. Este experto en derecho penal coincide. Las denuncias se pueden hacer de forma verbal, escrita o a través de cualquier medio de difusión, inclusive hasta a través de un Twitter como se estila ahora. Las nuevas formas de gobernar puede hacer un Twitter, una denuncia pública, dirigida al Ministerio Público para que ellos inicien investigaciones en contra de determinadas personas, porque usted no puede decir, se va a denunciar a todos los médicos, a todos los jugados, a todos los periodistas. Usted va a tener que decir puntualmente a quién es que va a denunciar, y con nombre y apellido, y por qué lo está denunciando, y qué delito supuestamente está cometiendo o ha cometido. Porque de lo contrario no se le va a tomar la seriedad, y lógicamente el Ministerio Público no puede prestarse de este tipo de situaciones, posiblemente hasta demagógicas o políticas, para que sea utilizado o instrumentalizado este Ministerio Público. Caso contrario, podría cambiar de lado la moneda. Podría caer también en lo que es una falsa denuncia, y el funcionario que se sienta afectado, el ciudadano o el empresario, podrá repetir en contra de esta persona, debido a que toda acción tiene una reacción, y si usted hace un tipo de comentario sin el suficiente sustento, pues tendrá que tener cierta responsabilidad. Expertos recomiendan presentar pruebas correspondientes para mantener la credibilidad. Claudia Almendares, Noticieros hoy mismo.